Terminado el Consejo de Seguridad de este martes convocado por el paro anunciado para este 4 de diciembre, uno de los convocantes de la protesta, David Ravelo Crespo, explicó lo expuesto allí. En el municipio municipal de paro tuvimos la oportunidad de participar en la reunión que hicimos con las autoridades civiles, las autoridades militares de policía y el Ministerio Público, donde obviamente planteamos allí el tema de las garantías para la protesta social como está contemplada en la Constitución Política de Colombia para la jornada del día de mañana 4 de diciembre. Allí se habló, se hizo inclusive un balance de lo del 21, que fue una jornada exitosa en Barranca Bermeja, pero sobre todo pacífica, civilizada y masiva. Esperamos que la jornada de mañana también sea una jornada pacífica. Se confirman las concentraciones en tres puntos de la ciudad, Azde Copas, Paso Nivel y Puente Elevado. Yo creo que es más o menos la jornada que se realizó el pasado 21, hubo una cantidad de gente allá dándole prioridad desde luego al tema que tiene que ver con el tema de salud, ambulancias y hechos de emergencia, así lo planteamos, así se acordó inclusive, y esperamos que esta jornada siga transcurriendo de manera normal y que Barranca Bermeja sea ejemplo de la lucha civilizada que estamos dando por nuestros derechos y sobre todo de convivencia y que haya ese, continúe mejor esa interlocución con las autoridades para que todo esté en la normalidad. Desde primeras horas del día se anuncian estas movilizaciones en la ciudad. ¡Suscríbete al canal!